Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas Y murmuras un nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana Cuando lloras por alguien es que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se oneran las piezas, se rompe cabezas y ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero Cuando amas a alguien Cuando quieres en serio Ningún beso es pequeño Cada noche es un siglo Cada día es un sueño Para que los relojes de que sirve hacer planes Cuando llega esa linda locura Ya no escuchas a nadie Cuando lloras por alguien es que estás muy juzgado Y te quedas mirando la luna sin saber por qué Cuando lloras por alguien es que estás muy juzgado Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se oneran las piezas, se rompe cabezas y ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero